a ver no, tiene batería es que no puede ser no puede ser bueno, hola a todos, hoy lo que voy a hacer es una receta de lenguas de gato lenguas de gato es una receta que he encontrado en internet de la repostera Eva Arguiñano una conocida repostera de por aquí entonces vamos a necesitar ahora os enseño lo que voy a ir echando a ver, necesitaremos 125 gramos de mantequilla 125 gramos de azúcar las que yo no tenía y lo que he hecho es pasar en el molinillo de café un poco de azúcar y necesitaremos también 125 gramos de harina y un huevo y una cucharada de leche receta muy sencilla por lo que parece 125 gramos de harina 125 gramos de harina 20 gramos de hstoffas 125 gramos de gramos de huelles 200 gramos de harina en este bol 15 gramos de harina 20gr babany 10 gramos de gato 125 de azúcar se ha quedado bastante pegada no creo que había gusto la mantequilla no me llega qué fuerte huele esto voy a hacer con margarina mejor bueno había aquí 80 más 40, 8, 9, 10, 11 yo creo que aquí echamos aquí la mantequilla incorporamos también el huevo y removemos bien y 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 en el horno y las tenemos que meter a 200 grados durante 10-15 minutos y voy a preparar todo ahora vuelvo a 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 ver a 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 un pico y tenemos unas tiras bueno así que luego esto se agranda yo creo que yo creo que más o menos pues me va a salir otra tanda también vale esto lo dejamos aquí así para luego bueno y como os he dicho vamos 200 grados durante 10 12 minutos hasta que se duelen un poco pero sin que se quemen hay que estar atento las meto y vuelvo y os enseño cómo han quedado bueno pues ya están aquí casi se me queman porque me he puesto a fregar un momento y se han puesto de color están como esponjosas no sé o lo he movido demasiado ya le ha quedado mucho aire dentro pues porque están calientes esto yo creo que tendría que ser duro pero parece parece que han quedado bien a ver si las puedo soltar de aquí y 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 pues bueno este plato no me suele salir bien parece fácil pero no es tan fácil y y aquí las tenemos para merendar y para cenar un poco y y y y bueno por lo menos no se han quemado hasta que con este plato os dejo nos vemos en el próximo vídeo adiós